Debido a una denuncia en donde se reportaba que había una granja de cerdos que generaba malos olores y proliferación de moscas en Juanacatlán, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la clausuró de manera parcial y temporal luego de haber inspeccionado la zona y verificar que contaba con algunas irregularidades e incumplimientos en materia ambiental. El personal del lugar no tenía un plan adecuado de manejo de residuos y la Proepa colocó cinta plástica delimitadora en el acceso a las instalaciones del establecimiento, poniendo en práctica el artículo 144, fracción 1 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La clausura permanecerá hasta que las personas del lugar cumplan con todas las normas y medidas señaladas. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.